de la jurisprudencia del Tribunal Electoral en el proceso 2017-2018, así que bienvenidos. Se entiende por jurisprudencia al conjunto de decisiones de los órganos que realizan la función jurisdiccional, emitidas en las causas sometidas a su resolución y más específicamente la doctrina que resulta de tales decisiones y de la interpretación de las normas legales que en ellas se efectúa. La validez de la jurisprudencia originada en los organismos electorales con potestad jurisdiccional no se limita a la esfera del derecho electoral público, pues los criterios que en ellas se consagran son de aplicación analógica en caso de no existir textos precisos. En el caso de México, la aplicación obligatoria de la jurisprudencia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene lugar no solo respecto a los tribunales electorales locales, sino respecto de las autoridades administrativas tanto del ámbito estatal como federal. De acuerdo al modelo mexicano de jurisprudencia electoral, sus alcances y grado de vinculatoriedad se encuentran regulados en leyes emitidas por el legislador federal. De ahí que, de acuerdo al diseño institucional, encontremos las siguientes formas de constitución de jurisprudencia electoral, por reiteración, por unificación, por revalidación y en acción de inconstitucionalidad contra leyes electorales. Y le agradezco que en esta ocasión platique con nosotros Alejandro Santos Contreras, él es director general de jurisprudencia, seguimiento y consulta del Tribunal Electoral, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Lupita. Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Oye, pues para entender de todo este tema tan importante, primero me gustaría que nos platicaras sobre la jurisprudencia, ¿qué es y cuáles son los antecedentes? Claro que sí. Mira, la jurisprudencia tiene diversas acepciones, tenemos etimológicas, contemporáneas, modernas, pero antes de darte estas definiciones me gustaría mucho explicarte, platicarle a nuestro auditorio, cómo se hace o qué da origen más bien a una jurisprudencia. Mira, cuando se somete a la jurisdicción de un órgano jurisdiccional, a alguna cuestión, hechos jurídicos, en los que se tiene que tomar una determinación, ya sea porque la ley es omisa o hay una laguna o hay que interpretarla, cuando se somete a la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales, estos deben de tomar una decisión, una decisión que se crea bajo el criterio de los juristas, de los jueces que están tomando esta determinación y llegan a una conclusión, emiten una sentencia. Esa sentencia posiblemente sea impugnada ante otro órgano superior y este órgano superior puede que tenga el mismo criterio que el anterior o diverso y así es como se van creando los criterios jurídicos y depende de la jerarquía del órgano, es que se van tomando las decisiones. Está hablando en materia electoral, por ejemplo, cuando estas determinaciones, ya que inició desde el órgano administrativo, las OPLES, se puede impugnar ante los tribunales electorales locales, después en su caso ante una sala regional y si se reúnen los requisitos constitucionales puede ser que se impugne ante la sala superior mediante el recurso de reconsideración y será la sala superior la que tome la última palabra, que determine exactamente cuál es el criterio que va a regir. Eso lo establece en una sentencia, ese criterio, el criterio jurídico en donde la sala superior dice esto que han venido discutiendo durante toda la cadena impugnativa, a final de cuentas tiene que resolverse de esta manera. Entonces, una vez que la sala superior determina cómo va a ser el criterio, se plasma en la sentencia y desde la sentencia ya tenemos un criterio que nosotros lo convertimos, en su caso, en una tesis, en una tesis de jurisprudencia y si ese mismo criterio se reitera tres veces en el mismo sentido, sin ninguna determinación en contrario, se crea jurisprudencia y esa jurisprudencia ya es obligatoria para todos los órganos administrativos. O sea, si se presenta otro caso similar tendría que recurrirse a esa jurisprudencia. Exactamente, eso es precisamente la funcionalidad de la jurisprudencia, es que todos los actos jurídicos que sean similares a este que ya se pronunció en la sala superior, se resuelvan exactamente en el mismo sentido. Entonces, ya que conocimos ahora cómo se deriva o cómo surge una jurisprudencia, tenemos una definición, la jurisprudencia data de la época de Justiniano con los romanos y ellos definían a la jurisprudencia como decir el derecho con sabiduría, esta es una definición etimológica de hace muchos años, una definición contemporánea podría ser la jurisprudencia, la interpretación que llevan a cabo los órganos de la ley, la interpretación de la ley que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales para que esa determinación cuando se someta a la jurisdicción de los demás órganos jurisdiccionales sea aplicada a casos futuros. Y si me permites, tengo una definición del diccionario electoral, esto es ya lo último, de las últimas definiciones que hemos tenido, es editado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral y ellos dicen, en este diccionario dice que la jurisprudencia está formada por todas las resoluciones dictadas por los organismos con potestad jurisdiccional, entendida esta expresión como potestad de decidir en un acto concreto lo que es derecho según la legislación vigente. Esto sería prácticamente una de las definiciones que yo tengo de lo que es jurisprudencia y así es como deriva la jurisprudencia. ¿Por qué es tan importante que veamos cómo se define, cómo se determina? Pero lo más relevante, la certeza, esto nos da certeza en materia electoral, nos da seguridad. Platícale por favor a nuestros amigos del auditorio de que nos dices cómo se deriva, cómo se hace, cómo se determina el impacto que tiene esto. Claro que sí, Lupita. Mira, en esencia, en esencia, la jurisprudencia se crea para dar certeza o seguridad jurídica en todos los procesos electorales. ¿Por qué? Porque si no existiera la jurisprudencia y se diera lagunas o omisión de la ley, entonces todos los órganos jurisdiccionales podrían resolver conforme a su criterio. El derecho, el derecho, precisamente por eso existen los órganos jurisdiccionales para determinar cuál será el sentido de una ley que se debe dar. Entonces, si no existiera la jurisprudencia y en la ley fuera omisa o existiera incertidumbre o habría que interpretarla, pues entonces todos los órganos podrían resolver de distintas formas y eso crearía una incertidumbre. Por eso, con la jurisprudencia, ya que se emite por el órgano jurisdiccional terminar en materia electoral, donde define ya el criterio que se va a tener que, al que se van a tener que someter todos los órganos, pues eso crea seguridad jurídica, porque ya todos los órganos tienen que resolver conforme la jurisprudencia que ya establece. O sea, no va a haber una sorpresa. No puede haber. Ni para los electores, ni para los participantes, ni para los partidos políticos, ni para nadie. De ninguna manera. Ya establecida la jurisprudencia, tienen que someterse a ella porque es obligatoria. Ya no hay este... Por ejemplo, si antes de la jurisprudencia, como te expliqué, existe una tesis o el primer precedente, esa todavía no es jurisprudencia, se integra con tres. En salas superiores, en salas regionales, la jurisprudencia se integra con cinco sentencias dictadas en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. Pero cuando es tesis, esa no es obligatoria. Es un criterio orientador. Es decir, cuando los órganos administrativos y electorales locales se somete a su jurisdicción un tema similar al caso que ya está establecido en la tesis, pues eso no los obliga. Sin embargo, como un órgano superior, que es la sala superior, ya definió y ya determinó cómo debe resolverse esa situación, pues es un acto orientador al que se tienen que someter. Pero suponiendo que no, o inclusive las salas regionales, por eso tenemos la contradicción de criterios, que al final de cuentas la sala superior es la que va a determinar cuál es el criterio. Cuando dos salas regionales, por ejemplo, como no hay jurisprudencia, una resuelve de una forma y otra de otra, entonces se puede dar una contradicción de criterios, que al final de cuentas la sala superior también determina cuál va a ser el criterio que va a prevalecer y ese criterio dictada en esa sentencia con una sola genera jurisprudencia. O sea, la sala superior es el árbitro, es el que determina, es el que da la última palabra, es la última instancia. Así es, así es. En materia electoral, en casos concretos. ¿Por qué? Porque también existe, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, cuando se impugna alguna reforma o una nueva ley en algún estado o la propia federal o la constitución de algún estado, los partidos políticos y diversos actores pueden impugnar ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, que esa resolución dictada por la Corte en una acción de inconstitucionalidad, resuelta por una mayoría de ocho votos, mínima de ocho votos, de los ministros y las ministras de la Corte, esa resolución de acción inconstitucionalidad genera jurisprudencia obligatoria también para la Sala Superior. Solo en casos abstractos conoce la Corte y la Sala Superior en casos concretos. Oye, ¿y conoce la Sala Superior de todos los temas de todas las salas? ¿Revisa toda la información? De todos los salas de los tribunales electorales y salas regionales, sí, en materia electoral. La Sala Superior es el órgano máximo constitucional del conocimiento de todo tipo de controversias en materia electoral. O sea, todo lo que lo que pudiera ser una controversia, todo lo que pudiera generar algún conflicto, se tendría que dirimir aquí después de que ya se revisó en las salas y de que no se ha establecido el criterio. Exacto, sí, así es. Lo que le llamamos nosotros las cadenas impugnativas es deriva de, por ejemplo, hablando de procesos electorales, la OPL, que es el organismo público electoral de algún estado. El instituto electoral como lo conocíamos antes. Los institutos electorales. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Se presenta un ciudadano a solicitar un registro como candidato y otro ciudadano dice, esta persona no puede ser candidato porque le falta uno de los requisitos. La OPL lo registra y en contra de ese registro se promueve un medio de impugnación ante el tribunal electoral local de la entidad federativa que se trata. Este dicta una resolución, en contra de esta resolución obviamente va a haber un afectado, cualquiera de los dos, se impugna ante el tribunal local, el tribunal local debe resolver, fija un criterio, en contra de eso va a haber un afectado nuevamente, cualquiera de los dos, se puede impugnar ante la sala regional y la sala regional obviamente tiene que resolver. En contra de ese acto, si se ponen los requisitos constitucionales, pues ya conocerá la sala superior. Así se van dando los los actos, este la cadena impugnativa. Hay casos federales, hasta asuntos, este en relación con elecciones de presidente de la república, este gobernadores de los estados, que se somete a la consideración de las salas regionales, perdón, de diputados y senadores, directamente a la sala regional, la sala regional resuelve y en contra de esa determinación puede venirse a la sala superior, es decir, se pueden dar diversas direcciones para las cadenas impugnativas, pero en última instancia, quien resuelve es la sala superior. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo la invitación para que se quede con nosotros, se entere de lo importante de este tema del que estamos conversando en esta ocasión y acuérdese que a través de redes sociales se puede poner en contacto con nosotros. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral a la semana y seguimos platicando, Alejandro, de este tema de la jurisprudencia, la importancia en el proceso electoral 2017-2018. Y tú antes de entrar a este espacio, platicábamos un poquito y te preguntaba yo de los números, de cuánto trabajo habían tenido. Se hablaba de muchísimas elecciones y de que el tribunal estaba preparado para lo que viniera, ¿no? Así es. Así es, pues, te platico. El proceso electoral federal inició el 8 de septiembre de 2017 y concluyó con la declaración de presidente electo en el 8 de agosto de 2018. Fueron 11 meses lo que transcurrió de todo el proceso electoral y durante este tiempo la Sala Superior dictó aproximadamente 2.217 sentencias únicas y exclusivamente relacionadas con el proceso electoral. Sí. 2.217. En estas 2.217 sentencias, la Sala Superior aplicó como parte de su fundamentación la cita de aproximadamente 221 jurisprudencias y 137 tesis. 221 jurisprudencias, o sea, es mucho, no que nada más se hayan citado dentro de estas dos. No, en las 2.217 se citaron como fundamentación todas estas tesis y jurisprudencias. Y en ese mismo periodo de tiempo, los 11 meses que duró el proceso electoral, la Sala Superior aprobó para fijar nuevas reglas durante todo el proceso electoral 24 jurisprudencias y 136 tesis. Todas relacionadas con procesos electorales, tanto locales como federales, para que de algunas cuestiones que estaban, había omisión, había laguna, no se entendía bien y su interpretación, convencionalidad, constitucionalidad, todo esto para fijar ya las reglas a la que se iban a someter todos los años. Platícanos de este trabajo que se hace que hay detrás, ahorita conocemos los números, pero detrás hay un caso, un ejemplo, una situación que puede cambiar el destino de un estado, de una comunidad y ustedes tienen que trabajar, pero no nada más así de revisar y estar, el año que entra te informo, no tienen que trabajar porque se tiene que dar la información de manera inmediata en ese proceso. Así es, el miércoles la Sala Superior aprobó ocho jurisprudencias y seis tesis, entonces esto es una actividad que se da constantemente, yo con el cargo que ostento como Director General de Jurisprudencia, yo asisto, acompaño a los magistrados a las reuniones, a las sesiones privadas, para estar pendiente de qué sentencias son relevantes y aquellas que merecen crear una tesis y en su momento una jurisprudencia o que ellos están discutiendo algún asunto y algunos se acuerdan, dice Alejandro, creo que hay un criterio relacionado con este tema, entonces yo estoy con la computadora, con nuestros famosos portales de jurisprudencia, tenemos una jurisprudencia digital sensacional, sensacional, establecida en los mejores portales de sistemas electrónicos que hay en el mundo, de verdad tenemos un portal de jurisprudencia muy interesante que está a disposición de todas las personas en el mundo, López, de todas las personas. ¿Y qué tan accesible es el lenguaje? ¿Es para especialistas o lo podemos consultar cualquier persona que esté interesada en estos temas? Cualquier persona es uno de los requisitos que nosotros y que los magistrados y magistradas de la sala superior están muy interesados de que el lenguaje, uno de los requisitos además de lenguaje incluyente, que sea un lenguaje ciudadano, es decir, un lenguaje que sea fácil, fácil para que lo pueda entender cualquier persona, no nada más en los asuntos sencillos, fáciles de sistemas normativos, no, 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 todas las sentencias, las tesis y jurisprudencias de la sala superior deben tener un lenguaje muy sencillo, precisamente para que cualquier persona lo pueda entender. Ahora, ¿cuáles dirías tú que fueron los temas emblemáticos de las jurisprudencias que sentaron precedente pues durante este proceso? Pues fueron varios, fueron varios, Lupita, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el tema que los magistrados, las magistradas y los magistrados están muy interesados en este tema es la protección de niñas, niños y adolescentes en la publicidad de los partidos políticos, es muy interesante estos criterios que ha sentado la sala cuando aparecen los niños, niñas en algún promocional que no tienen la autorización del padre, madre o tutor, pues hay que difuminar los rostros, precisamente por la protección de estos niños, niñas, ese es uno de los temas muy interesantes que hoy sigue, hoy se siguen fijando criterios por la sala superior respecto de ese tema. Hoy el tema de mexicanos primero, ¿no? Perdón. De mexicanos primero. Exacto, así es, todo esto está relacionado, otro tema por ejemplo que también ha sido todas las resoluciones de sistemas normativos indígenas, eso también es algo muy bonito porque también están ellos muy interesados en que en todas las resoluciones o determinaciones donde estén implicados los indígenas o los sistemas normativos, las comunidades, pues que las cosas queden muy muy claras en los sistemas normativos en donde se eligen por sus propias costumbres. Otro es el tema del periodismo, la protección a los periodistas, eso te interesa demasiado. Me interesa. Y a muchos nos interesa porque pues también hay que protegerlos, ahí es una preponderancia entre la libertad de expresión y la libertad o la seguridad de los medios y de las personas. ¿Y ahí qué se ha determinado? Bueno, han sido distintas cuestiones, pero lo que más ha determinado la Sala Superior es una protección al periodismo. Es uno de los temas que también son nuevos, son nuevos, estos apenas desde 2017 empezaron a emitirse resoluciones favoreciendo y protegiendo los derechos de los periodistas. Y otro tema, los temas de género, violencia política con motivo de o razón de género. Y que fue uno de los temas gravísimos que vimos el pasado proceso electoral, ¿no? Así es. Así es. Hubo muchísimos casos de violencia política de género. Por eso fue que generó en la Sala Superior diversos y diversos criterios que ya hoy son jurisprudencia para poner reglas mínimas de cómo se debe de tolerar toda esta situación, proteger a las mujeres. Oye, ¿dirías tú que la Sala Superior ha abandonado o se ha apartado de alguno de los criterios? Sí, sí. Eso es algo muy interesante. El derecho es cambiante. El derecho cambia por distintas razones, simplemente por la evolución del tiempo, el paso del tiempo. Cambia la sociedad, cambian las cuestiones políticas, las cuestiones electorales. Todo eso lleva una evolución y por tanto hay tres formas en que la Sala Superior puede abandonar criterios. Por ejemplo, cuando por el simple transcurso del tiempo hay algunas tesis y jurisprudencias. Por ejemplo, apenas el año pasado la Sala Superior abandonó 176 tesis y 124 jurisprudencias. ¿Por qué? Por estos casos, el simple transcurso del tiempo genera que las tesis o jurisprudencias se vuelvan obsoletas. Es decir, ya no resultan aplicables. Ya no me sirven, porque ya no se van a dar los supuestos jurídicos. Hoy en día, por el transcurso del tiempo, tenemos jurisprudencia desde 1997 a la fecha vigente. Entonces, esas de 1997, pues hubo muchas que tuvimos que abandonar porque dejaron de ser obsoletas. El país cambia, ¿no? Así es. Las leyes cambian. Como todo eso cambia, pues la jurisprudencia debe cambiar. Entonces, esa es una forma. Otra es, por ejemplo, cuando dejan de ser vigentes porque la ley cambia. Hoy, un caso concreto es las candidaturas independientes. Teníamos una jurisprudencia que establecía que solo podían ser candidatos quienes fueron postulados por partidos políticos. Era una jurisprudencia. Esa jurisprudencia, obviamente, cambia la ley en 2014, el criterio cambia y ahora se introducen las candidaturas independientes. Obviamente, esa jurisprudencia deja de ser vigente porque la ley cambió. Y el tercer motivo para abandonar una jurisprudencia, Lupita, consiste en que los magistrados simplemente el criterio que sostuvieron en un principio, pues ya no. Ya con una nueva interpretación, una nueva reflexión. Un nuevo análisis, ¿no? Un nuevo análisis de las circunstancias que se puedan dar, que hayan cambiado o no. Porque puede ser el mismo caso concreto que se les presente hoy y el mismo caso concreto que se les presenta mañana. Algunos magistrados pueden determinar que ya no comparten ese criterio que sostuvieron en un principio. Y eso generaría, obviamente, que se abandone una jurisprudencia. El único requisito que establece la ley para abandonar una jurisprudencia es que sea aprobada por cuando menos cinco magistrados o magistradas. Es un requisito calificado. A diferencia de para crearla. Para crearla basta la mayoría de los magistrados para aprobarla. Alejandro, ¿cuál dirías tú que es la directriz? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Se vienen nuevas elecciones, nuevos procesos? ¿Qué va a pasar? Pues la Sala Superior, Lupita, está muy comprometida en esta situación. Como enfrentó la Sala Superior, las salas regionales, inclusive los tribunales locales, como enfrentaron la pasada elección, 2017-2018, que fue la más grande en la historia del país. La más grande. Muchos cargos de elección popular se definieron. La Sala Superior está comprometida, Lupita. Yo creo que al haber pasado esta prueba, pues creo que ya lo que venga en los procesos electorales posteriores, ahorita los locales, dentro de tres años las intermedias y dentro de seis la de Presidente de la República y senadores, la sala se está preparando. Precisamente, precisamente respecto de cada, después de cada elección, después de cada elección, durante todo ese proceso se determinaron y se definieron diversos criterios y eso es lo que genera la jurisprudencia. Esto, posteriormente, el legislador lo adopta, lo lleva a su ley, lo lleva a su ley y a través de los mecanismos que ellos tienen. Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando también precisamente en la fijación de los criterios. ¿Para qué? Para darle seguridad jurídica a todos los entes políticos y electorales de nuestro país. Muy bien. Pues Alejandro, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lupita. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejo con este resumen de las actividades más importantes en el Tribunal Electoral y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Al dirigir un mensaje en sesión pública ante las y los magistrados de la Sala Superior, el magistrado presidente Felipe Fuentes aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación goza de plena autonomía y su actuación se conduce con total ética, transparencia y en estricto apego a derecho para garantizar una justicia de excelencia. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la multa impuesta a la entonces candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo. En consecuencia, la Sala Regional Especializada deberá recalcular la sanción y emitir una nueva, tomando en cuenta el grado de afectación y el nivel de intencionalidad. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los recursos interpuestos en contra de la declaración de validez de la elección extraordinaria de integrantes del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional por tratarse de aspectos de mera legalidad y no de constitucionalidad o convencionalidad. Por tanto, quedó firme el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el PRI. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción impuesta por la Sala Regional Especializada a Mexicanos 1º Visión 2030-AC por la contratación y o adquisición de tiempos en radio y televisión para la producción y difusión del promocional denominado ¿Y si los niños fueran candidatos?